Bienvenidos a Bella al Instante, mi nombre es Diana Arisa, soy fotógrafa profesional y maquilladora profesional y hoy vengo a darles 10 tips de maquillaje que de pronto no conocías. Bueno, vamos con nuestro primer tip. Yo sé que muchos en casa cometemos el error de cómo abrir nuestra prestañina y obtener el producto. Nosotros normalmente lo que siempre hacemos y hemos visto que hacen es este movimiento. Resulta que esto está súper mal porque lo que estamos haciendo acá es secar la pestañina y hacer que la vida útil de ella sea muy corta. Lo que nosotros realmente debemos hacer es hacer en giros, pequeños giros, y así sacar el producto y lo aplicamos. Es muy importante también retirar el exceso para que nuestras pestañas no vayan a quedar pegadas. Entonces recuerden, hacer esto está súper mal, debemos hacer pequeños giros y ya retirar. Nuestro segundo tip también tiene que ver con las pestañas. Muchas de nosotras, de nosotros, tenemos las pestañas hacia abajo, entonces no nos dura cuando no las encrespamos. Este es un tip súper chévere para que nos dure más todo el día. Ahora, vamos a coger con un encendedor, con mucho cuidado no acercarlo a la cara porque nos podemos quemar, y vamos a calentar nuestro encrespador por fuera. No vamos a calentar la gomita, sino la parte metálica. La calentamos, dejamos que se enfríe un poquito para no irnos a quemar, y procedemos a encrespar nuestras pestañas. El calor va a hacer que nos dure mucho más tiempo el encrespado. Listo, ahora nuestro tercer tip también es sobre las pestañas. Para que nuestras pestañas se vean mucho más abundantes y largas, lo que vamos a hacer es coger polvos translúcidos, o los polvos que tú tengas en casa, las sombras, lo que quieras. La vamos a untar un poco y nos vamos a aplicar con mucho cuidado en el que va a untar nuestro ojo, y nos vamos a aplicar sobre las pestañas. Seguido a esto, proseguimos a aplicar la pestañina, y esto va a hacer que nuestras pestañas tengan mucho más volumen y se vean mucho más lindas. Bueno, nuestro cuarto tip es algo súper chévere y súper útil para nosotras al momento de elegir el color de nuestra base. Nosotras siempre lo que hacemos es aplicarnos y mirar el tono en la mano. Pues resulta que este nunca te va a dar el tono de tu rostro, porque nuestras manos son un poco más oscuras que nuestra cara. Lo que nosotros debemos hacer es tomar producto y aplicarlo en esta zona del cuello, entre el cuello y la cara. Cuando la base sea del color más parecido a tu tono, que prácticamente no se note, ese es tu tono correcto. Bueno, como nuestro quinto tip, yo creo que a muchas nos ha pasado que ya estamos terminando nuestro maquillaje, y lo que hacemos es que, pum, con la pestañina nos untamos la cara. Entonces, no, pues creemos que ya se nos dañó el maquillaje, pero resulta que no. Este tip va a ser súper útil para que lo puedas arreglar sin necesidad de dañar tu maquillaje o de tenerte que desmaquillar. Creo que todas en nuestra cartera tenemos estos cepillitos. Este se llama un spoolie, que es con el mismo que peinamos las cejas, o este que es para peinar las pestañas. Esperamos que nuestra pestañina se seque totalmente y suavemente, sin irte a maltratar la piel. Retiramos el producto con suaves toquecitos. Esto va a hacer que ese pequeño punto de pestañina que pudo haber dañado todo tu maquillaje, salga por completo y no tengas que volver a hacerlo. Lo podemos hacer con este o con este. El sexto tip que les traigo hoy va a parecer algo muy sencillo, pero nos va a facilitar mucho la vida al momento de peinar nuestras pestañas. Como les contaba, este es el spoolie. Vienen la mayoría de kits de brochas, todas lo tenemos. Él viene así, rectico. Entonces, cuando las vamos a peinar, nos toca como buscar la manera más incómoda para lograr un buen resultado. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a doblar la punta y ya nos va a quedar mucho más fácil. Esto va a hacer que no tengamos como que jugar con la mano para mirar cómo ubicamos, sino ya el cepillito va a funcionar más fácil con la forma de nuestra ceja. Bueno, nuestro tip número 7 es algo súper chévere que vamos a decir, ¡ay, con razón nunca me quedaban bien las cejas! Vamos a aprender la manera correcta de peinarlas. Con este mismo cepillito que les llevo mostrando ya en nuestros tips, lo que nosotros siempre nos han enseñado es que debemos peinar las cejas hacia arriba para darles forma. Sí, es verdad, pero para rellenarlas, el primer paso que debemos hacer es peinar hacia abajo todos nuestros pelitos. Esto va a hacer que para nuestra vista sea más fácil ver los huecos que realmente tenemos que rellenar. Entonces los peinamos hacia abajo, rellenamos y ahí sí comenzamos a peinar hacia arriba y la forma de nuestra ceja va a quedar mucho mejor. Seguramente por eso era que nunca habías podido darle una buena forma a tu ceja, porque el tip es primero peinar hacia abajo, rellenar y después sí, hacia arriba. En nuestro tip número 8 les voy a recomendar un producto infaltable en nuestra carterita de maquillaje y es el agua de rosas. La podemos tener en spray o ahora venden unos humificadores súper chéveres para que podamos tenerlas en nuestro rostro. ¿Por qué? Mira, esta tiene muchas propiedades, nos tonifica la piel, nos la hidrata y aparte de todo el tip más importante que vengo a darles es un buen fijador para que nuestro maquillaje dure. Entonces, nos hidratamos la piel y usamos agua de rosas. Podemos usarla las veces que quieran, no hay problema, esta no nos va a engrasar, no nos va a hacer ver brillantes, tampoco nos va a resecar, lo único que va a hacer es darle salud a la piel. Entonces ya terminaste tu maquillaje, vas a salir de fiesta, vas a pasar todo el día trabajo, no puedes retocarte, lo que haces es aplicarte agua de rosas y este es un fijador infaltable para nuestro maquillaje. En nuestro tip número 9 les voy a dar también un consejo súper importante para la salud de nuestra piel. Últimamente está de moda el agua micelar. ¿Qué pasa con esta? Nos ayuda a limpiar la piel. Pero lo que no sabíamos es que esta siempre la debemos retirar. Entonces es importante que tú limpies tu rostro suavemente, siempre hacia arriba y después de esto nosotros creeríamos que ya tenemos nuestro rostro limpio, pero no. Bueno, resulta que esto, como pueden ver, tiene jabón y esto nos queda en el rostro. Entonces es súper importante que después de esto laves tu cara con agua para que quites todo el exceso de producto. Y en nuestro décimo y último tip, también es algo súper chévere que quizás no sabías. Nosotras también sabemos que debemos limpiarnos el rostro antes de maquillarnos y también lo vamos a hacer con agua micelar. Como te digo, es súper importante que lo retires también porque, como dice, esto tiene unos miceles que lo que están haciendo es que constantemente te están limpiando el rostro y esto va a hacer que tu maquillaje no te dure. Entonces, te limpias el rostro, te lo quitas, puede ser con agüita de rosas, con otro pomito y lo importante es que no te quede este producto en el rostro porque no te va a durar el maquillaje el tiempo que tú quisieras. Bueno, espero que este top 10 de los tips que seguramente no sabías te haya servido mucho. Les recuerdo, mi nombre es Diana Arisa, soy fotógrafa y maquilladora profesional y me pueden encontrar en las redes sociales como arroba dianarizafotografía.